Bueno, sí, la novedad es que en realidad es una invitación a los jubilados para que nos den los datos con una fotocopia del DNI y el recibo de sueldo para que el sindicato se haga cargo de una presentación en la justicia para declarar la inconstitucionalidad del descuento a las jubilaciones. Es decir, fundamentalmente eso es lo que estamos haciendo, estamos juntando cada una de las delegaciones, es decir, los abogados ya están encargados y van a hacer la presentación, pero necesitamos recolectar los datos y es solamente para afiliados. Es importante aclarar también que en estas circunstancias solamente quienes presenten los reclamos, una vez que se resuelva con el fallo judicial, serán los que se verán beneficiados. Tienen que venir a la delegación preferentemente por la mañana en el horario de 8.30 a 11.30. También funcionamos a la tarde de 16 a 20, pero estos trámites generalmente preferimos que se hagan por la mañana porque a la tarde están los consultorios y se hacen un poco más engorrosos los trámites. Bueno, es decir, que el sindicato sigue en estado de alerta por estas situaciones y estamos atentos al aumento de precios, estamos atentos a la inflación que hay y a los reclamos que nos están presentando los compañeros y donde nosotros seguramente en este mes de febrero ya cuando se incorporen los docentes también vamos a salir a la calle para reclamar las paritarias sin techo y para poder mantenerme, no es cierto, un salario digno para nuestros trabajadores. Bien, ya estamos a esta altura, ya estamos rondando los 300 afiliados, empezamos a decir una pequeña cantidad, pero gracias a los servicios que ha ido ofreciendo el sindicato se va incrementando día a día, mes a mes. Creemos que ya estamos en condiciones de ir mejorando, no es cierto, los servicios y bueno, siempre tenemos nuevas propuestas para hacer también, ¿no? Nosotros, es decir, el sindicato ya, es decir, como novedad, es decir, como algo más importante y más significativo, ya ha firmado un convenio marco con la cooperativa Horizonte, es decir, faltan definir detalles, pero por ejemplo en la ciudad de Coroes ya se pueden inscribir para la asignación de viviendas, ¿no? Y esperamos que pronto ya podamos hacerlo acá también en Villa. Es de destacar, es decir, que el convenio marco, lo más importante, ya está firmado. Y bueno, es decir, ya nos va a tocar el turno a nosotros, es donde también, obviamente, vamos a anunciar, es decir, el momento en donde se puedan empezar a inscribir para poder alcanzar ese sueño tan importante que es la vivienda, ¿no? Sí, es una oportunidad para todos, es decir, para los activos también, digamos que está abierto, es decir, y a los jubilados, es decir, los invitamos también a que se acerquen, ¿no es cierto?, que nos presenten inquietudes porque eso nos ayuda también a generar ideas, ¿no es cierto?, y obviamente a satisfacer necesidades, ¿no? Es importante, es decir, que podamos conocer qué es lo que necesitan para poder brindar respuestas, ¿no? Sí, sí, sin duda, es decir, pueden dejar, es decir, bueno, obviamente, es decir, yo trato de estar lo más que puedo, pero no estoy siempre, pero está la secretaria, es decir, está el... La delegación está abierta de 8.30 a 11.30 y de 16.00 a 20.00, es decir, si yo no estoy, es decir, está la secretaria, es decir, que van a recibir el pedido, es decir, van a transmitir y en la medida de las posibilidades, es decir, nosotros nos encargamos de gestionar y, bueno, tratar de dar respuesta, obviamente, es decir, no, vamos a ser honestos, no respondemos al 100%, es decir, las demandas, pero nos encargamos y tratamos de dar la mayor cantidad de soluciones posibles. Creo que cuando hacemos el balance hemos crecido, hemos brindado servicios, sobre todo en la parte médica, es decir, ahora estamos enfocando en la parte de vivienda, en la parte de recreación, es decir, ya tenemos algunos contactos y si faltan definiciones, por eso no hacemos los anuncios todavía.